Mi nombre es Angelina González, estoy pidiendo para que no cierren el programa porque mi niño está aprendiendo mucho de ahí. Él ya aprendió a hacer su nombre y aprende mucho, ya sabemos mucho el inglés, por eso pedimos que no cierren este programa porque yo le necesito para que enseñen más a mi niño y le educan muy bien y por eso necesitamos que no lo cierren porque hay muchas madres que necesitamos, que nos piden nuestros niños y necesitamos, por eso le solicitamos al gobierno o no sé quién, que no lo cierren por favor y gracias.